Firmamos un convenio, un contrato de inicio de obra con la Municipalidad de Ushuaia para poner en valor y hacer una reestructuración importante de la Plaza Gaucho Rivero, que es la plaza que está ubicada en Narcosar, entre Fuegia Basket y Porto Español. Y bueno, la verdad que a partir de ayer que fue la firma del contrato, o sea, a partir del día miércoles, son 60 días de obra, más o menos creemos que para el mes de marzo va a estar finalizada la obra completa. Y muy contentos porque esta es otra forma de contribuir y colaborar con nuestra comunidad y sobre todo con espacios que utilizamos todos. No ha sido esta estrictamente la firma de convenio, sino que el año anterior se han llevado adelante otras. Bueno, ¿cuáles han sido esas gestiones destacables? Mirá, esto es parte de nuestro plan anual de responsabilidad social. Nosotros tenemos nuestro plan con tres ejes principales que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, la salud y los valores familiares y la educación. Así que creemos que ayudar a que estos espacios de compartimiento familiar y social estén mejores es súper importante. Y a su vez, hace poco, en diciembre del año pasado, fines de noviembre, cerramos el acuerdo para hacer 16 garitas, que ya se está implementando, eso ya se está haciendo. Son garitas que hacemos en nuestra planta, son garitas que están hechas por gente de NUSAN y que, bueno, por supuesto van a estar instaladas en toda la ciudad, sobre todo en el casco céntrico más importante. Esta plaza Gaucho Rivero también va a tener una garita que es la número 17 con las mismas características que las garitas anteriores. Así que, bueno. En cuanto a, bueno, este tipo de gestiones y de convenios, ¿ya se ha plasmado un programa para el año 2017? Sí, la idea es seguir trabajando en este tipo de acciones que generan un impacto importante para la comunidad. O sea, uno que es mamá o papá, por ahí va a la plaza y ve que uno puede usar los juegos o que está sucio. Bueno, la idea es contribuir con esos espacios donde la gente pueda ir a disfrutar un poco de nuestra ciudad. Esta plaza tiene una inversión, o sea, toda la reestructuración tiene una inversión de 4.800.000 pesos, es mucha plata. Y aparte, vamos a limpiar el arroyo Buena Esperanza, que es el arroyo que lo cruza. Obviamente que también depende de que la gente tenga conciencia y cuide su ciudad y nos ayude, digamos, a mantenerlo también. Vamos a poner bancos nuevos, juegos, vamos a hacer 450 metros de vereda perimetral. Así que es realmente una obra importante y vamos a limpiar ya todo el arroyo, ponerle pedraplema a los costados. Así que es una obra importante y estamos muy contentos de llevarla adelante. Gracias. 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 Gracias.